Esa que de ella emana no tiene distinción. Somos la unión donde nuestras raíces se estrequen. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa México y sus contrastes con Blanca Madrigal. Estoy muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes en Canal Estatal Canal 73. También nos puede ver en página de internet en www.cnrnoticias.tv y también en Facebook, CNR TV Noticias. Y bueno, aquí en México y sus contrastes promovemos México y la cultura, el turismo, educación, valores y todos los acontecimientos más importantes aquí en Baja California. Y hoy estoy muy contenta porque nos acompaña un gran amigo, un señor conocido en todo el mundo. Él es Glenn Edward Foster Sr. Senior. Que él está aquí con nosotros, acompañándonos y nos trae melodías hermosas. Hoy van a bailar todos, van a tener su pareja a la mano para poder bailar estas melodías que me encanta. Diferentes temporadas, pero me acuerdo de estas de los ochentas, de los setentas. Y bueno, es un estilo único que él trae. Y bueno, voy a dejar que ustedes lo conozcan más, que conozcan de su trayectoria. Bienvenido, Edward. Es un honor tener aquí con nosotros. Muchas gracias por esta invitación, Blanca. Es un placer para presentarme aquí en tu show, aquí en el Canal 73. Gracias. Sí, pues para mí es un honor tenerte aquí de invitado especial, ya que anteriormente tenemos más de dos, tres años trabajando juntos en el radio, en entrevistas especiales y hoy en la televisión. Y quisiera darte a conocer con las personas, que conozcan un poquito de ti, de tu trayectoria, cómo es que inicias en el mundo artístico y qué es lo que te motivó a iniciar. Pues, voy a tratar de intentar hacer este cuento. ¿En español? En español, más corto posible. Pero yo tenía, empezando en el año 2000, yo dejé cantando completamente, completamente. Yo no quería nada más con la música. Entonces, en 2009, cuando se pasó Michael Jackson a otro mundo, yo tenía un urge para hacer música otra vez. Entonces, grabé una canción que está en el radio en diferentes estaciones en Tijuana, que Got to Be There, de los Jackson Five, para un tribute a Michael Jackson. Y es todo lo que yo quería hacer y después regresar a retirar de la música. Pero después de esta grabación, empieza otra cosa, otra cosa, otra cosa y aquí estamos. Después de 2009 es cuando yo empecé este proyecto y ya estamos en 2017. Así es. Ajá, sí. Y aquí estamos. Ok. Bueno, muy interesante. Iniciaste con un grupo que se llamaba… Yo andaba con un grupo en los ochentas que se llamaba City Lights, que eran seis más personas y yo el cantante principal. Y nos hicimos mucho éxito en 82 aquí en el Hotel Rosarito. Ah, en City Lights que estuvieron. Ajá, sí. Ajá. Y en el año 90, en 1990 es cuando empecé a cantar como solista. Ok, iniciaste con el grupo y ahora ya es solo con estas melodías. Y bueno, ¿qué es lo que más te ha dado? ¿Qué satisfacción como artista? Pues este año yo tenía proyectos. Por ejemplo, una cosa que yo siempre quería hacer es canciones originales. Ok. Y ya lo hizo mi primera canción original que se llama Searching for Love. La próxima vez, si me invitas, yo lo canto. Ah, claro que sí. O si tenemos tiempo, tal vez puedo cantarlo ahora. Hoy vamos a hacer el tiempo. Queremos escuchar esa canción de tu auditoría. Y quiero decir también que la persona que hizo la producción, siempre he oído de mi canción, se llama Jeff Forrest. Y él es el productor que hizo grabaciones del grupo famoso mundial Blink-182. Oh, excelente. Así que es un material exitoso, no cabe duda. Y hoy vamos a escucharte porque, claro, que te voy a aprovechar y aprovechamos el tiempo ya que estás aquí. Queremos escuchar ese tema. Ok. ¿Te gusta la idea? Sí, sí, sí. Excelente. Sí, ya ves, aquí en México y sus contrastes siempre tenemos sorpresas. Sí. Sí, estoy viendo. Sí, y realmente que tienes muchos fans. ¿A poco sí? Sí, no, claro. Yo sé que aquí ya varias personas están viéndonos y gente que hoy precisamente te dice, bueno, ya sabemos que un gran artista está en tu escenario hoy que va a ser un programa exitoso. Y claro, ¿cómo que no que vamos a poner a bailar a todo el mundo? Y la verdad es que es muy importante tener artistas así como tú, que conocen, que le ponen pasión en cada tema y lo interpretas. Te he visto en las coreografías, por cierto, que tienes diferentes coreografías en diferentes, con vistas panorámicas diferentes. Y muy bonito. Así que te felicito por todo ese trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias. Una cosa que yo trato de hacer que se parece que está funcionando muy bien cuando yo salí de retirar para cantar otras, yo quería conectarme con el público jóvenes, con mi música. Y le gusta mucho. El mayor de los fans o amistades que yo tengo en mi Facebook y todos son gente mayor. Yo creo como 70% son gente muy joven de 18, entre 18 años hasta 35 años de edad, así son el mayor. Entonces, me hacen para sentir joven otra vez porque está gustando la música que yo cante en el pasado. Sí, realmente tu coreografía, por lo regular son jóvenes que aparecen en esos videos, siempre es el baile, es el ritmo. Bueno, la verdad que me encanta y como esta música que tú cantas no pasa de moda, a los jóvenes nos encanta. Claro, me incluyo a los jóvenes, ¿verdad? ¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo y a largo plazo? Pues, primero cosa, mi canción original que te dije de Searching for Love, a songwriter, a composer, se llama Lee Mays, y mi segundo proyecto, voy a grabar mi segunda canción original, es de Lee Mays también, y se llama Do You Want to Be My Baby?, o Si Quieres Ser Mi Chica, en español, y con el mismo producer, Jeff Forrest, ¿ok? Y quiero anunciar también que yo voy a tener cuatro presentaciones en el Marco Disco, en noviembre, la primera fecha va a ser viernes 3, ¿ok?, para inauguración del Marco Disco, ¿ok?, en noviembre y después los… ¿Noviembre 3? Ajá. ¿En dónde sería? El Marco Disco. Ah, Marco Disco en Tijuana. En Tijuana, en la Colonia Cacho. Ah, ok. Ok, y el resto de los viernes, los otros tres viernes que faltan en ese mes, voy a hacer una presentación ahí también, para decir a todo el público, y espero que todos vienen para apoyarme. Claro que sí, todos vamos a apoyar a nuestro amigo Glenn Edward Foster Ser, que realmente… Senior. Senior. ¿En serio? ¿Por qué funciona? Senior. ¿Verdad? Ser, senior. Uno al otro. Ok. Y bueno, aquí estamos con él, y este ambiente que él pone aquí en baja es único. De verdad que hoy van a ver este ambiente, esa pasión que pone, y el ritmo sobre todo, que queremos, ya queremos felicidad, y con lo que tú traes, claro, que nos haces felices. Ok, muy bien. Blanca. ¿Y qué temas vas a cantarnos hoy? Pues voy a empezar, yo soy de Flint, Michigan, y esta canción es un clásico, ok, del grupo Los Temptations, ok, de Detroit, Michigan, de la compañía Motown. Entonces, yo, esa música está dentro de mí, es muy romántico, muy conocido. Entonces, voy a cantar esa canción, se llama My Girl, ok, y quiero presentar la canción a todas las mujeres en el mundo, ok, con mucho cariño de mi corazón. Wow. Bueno, pues con cariño van a presentar estos temas para todas las damas que están viéndonos allá en casita, en unos momentos más, pero bueno, hoy van a ser tres canciones. ¿Cuál sería el segundo tema? La segunda es uno de disco, ok, disco, funky music, ok, de un grupo que se llama Heat Wave, ok, y ando emocionado porque mi show que yo tenía este pasado sábado, y aquí estoy sacando más de mi repertorio que yo no uso en mis shows. Entonces, este es otro, y se llama Boogie Nights. Boogie Nights, ¿recuerdan ahí de los ochentos? Boogie Nights, in a doubt, we are here to party. Oh, sí, sí, me acuerdo. La bailaba, por cierto. A ver si lo conoces cuando lo canto. Ok, claro que sí, vamos a bailar hoy, vamos a invitar a todos que bailen. Aquí a todos los chicos del estudio que estén aquí para que se pongan al ritmo esta tarde. Ok, muy bien. Y bueno, principalmente tu material discográfico, ¿cuándo sale a la venta? ¿Cuándo sale? A la venta tu material discográfico, ya ves que hoy nos vas a cantar tu tema original tuyo, ¿cuándo sale ese material o ya está a la venta? Ah, ¿ya? ¿Ya está a la venta? Ya está, ya está, ya está afuera, no está de venta, ok, todavía, pero sí está, ¿puedo decir en cuál estación está en el radio? Claro, sí, claro. Porque en otra estación no me dejaron para eso. Ah, ok. No, sí está tocando mi canción ahorita, Searching for Love, en el Radio Fusion, Tijuana, 102.5 FM, ok, y también la Z, Radio Z, la Z, como 1270 AM y conexión, Radio Conexión FM también. Bueno, un saludo a los colegas, aprovechando. Aprovechando, hay que saludarlos. Hi, everybody. A todos ellos que están en la promoción, que es muy importante. Y bueno, ¿cómo te pueden encontrar en Facebook? Porque igual me imagino que te pueden contratar para eventos, sí, teléfono y Facebook que puedas compartir. Ok, si quieren encontrarme en Facebook, pueden encontrarme como tienen mi nombre aquí en la pantalla, Glenn Edward Foster S.A.R., ok, Senior. Así pueden encontrarme en Facebook y invito a todos a mandarme solicitudes de amistad y con mucho gusto yo lo acepto de todos. Bueno, me imagino que de hoy en adelante hay muchas contrataciones, porque de verdad hay que escucharte para enamorarse de tu ritmo, de la música, de esa interpretación que tú das, ¿verdad?, al público. ¿Hay algún mensaje que tú quieras dar a las personas, a los jóvenes, principalmente, que quieran dedicarse al mundo artístico, que tengan talentos y que a veces algo les impide llegar al éxito? Yo quiero decir a las jóvenes que nunca deja tratando de cumplir tus sueños, ok. Yo empiezo a cantar cuando yo tenía 15, de profesional, cuando yo tenía 15 años de edad, y ahorita voy a decir mi edad, ahorita tengo 62, ok. Entonces, yo soy un ejemplo que no importa qué edad que tienes, si echas muchas ganas, cualquier persona puede ser un artista, pero es mucho trabajo y mucho sacrificio, ok. Entonces, si puedes hacer esas cosas y dar mucha dedicación al arte, cualquier persona de ustedes puede ser artista también. Bueno, aquí vemos el ejemplo tuyo, toda una vida en lo que te gusta hacer y no hay límite. Estamos viendo que no te pones límites y aún en este tiempo tú sigues con tus sueños y logrando la meta. Sí, pero fíjate que lo hizo más cosas que estoy viejo de cuando yo estaba joven. Ahora haces más. Sí, ahora sí, ya cumplí más cosas ahora que cuando yo estaba más joven. Bueno, lo que pasa es que ya sabes lo que quieres y a dónde vas. ¿Cómo? Ya sabes lo que tú quieres y a dónde vas, cómo realizar esa meta. Sí, tengo muchos planes y yo tengo un camino y yo sé a dónde voy y yo sigo caminando. ¿Y tú das clases? No, eso no, es que no tengo tiempo. Solamente yo ando como un maestro, como un mentor. Siempre las jóvenes me preguntan cosas de aviso como canta, como bailar, vestuario y cosas. Yo trato de ayudar con esas cosas así, pero no doy clases. ¿Y cuál ha sido la satisfacción más grande que tú has tenido como artista? Pues es una buena pregunta. Yo no sé, por ejemplo, cuando yo salí de Retirando de Artista en 2009, yo quería grabar unas canciones y que se salen en el radio. Ya se pasó eso. Yo quería salir en la televisión y ya salió eso de Televisa, de TV Azteca y aquí con Blanca en TV Rosarito. Ok, y grabó mis canciones originales y entonces todo ya lo cumplí. Solamente quiero ver si puedo subir mi show y mi arte al siguiente nivel. Es que estoy haciendo ahorita. Claro que sí, vamos a ver esos sueños realizados y vemos que no hay hielo. Y bueno, vamos a escuchar en el siguiente segmento, vamos a escuchar a Glenn Edward Foster Sr. Vamos a escucharlo cantar. No se vayan, continuamos con su programa México y sus contrastes. Continuamos. See you in a minute. Música Regresamos con ustedes con México y sus contrastes con Blanca Madrigal. Y bueno, aquí está nuestro gran artista que de verdad nos honra con su presencia. Glenn Edward Foster Sr. que hoy nos va a dedicar unas melodías para todas ustedes que están en casita. Las bellas, las más hermosas de Baja California y de México. My Girl con ustedes y Glenn está listo. ¿Listo, señor? Estoy listo. Estoy listo. Es un honor tenerte aquí con nosotros en México y sus contrastes. Gracias. Música, señores, y deleiten su melodía. Gracias. My Girl. Bueno, uy, me hiciste bailar, ¿eh? No, de verdad que, qué ritmo. Me encantan tus melodías. Thank you. Puedo escucharte toda la noche, pero también puedo bailar toda la noche con estas lindas melodías. Bueno, y qué te comentan de tu música, qué es lo que más les gusta, tus presentaciones, porque tienes muchos fans. Aunque tú digas que no, yo sé que sí. No, no, no. Yo tengo muchos fans. Claro que sí. ¿Verdad que sí, muchachos? Yo no sabía, gracias, que me informaste. No, no, la verdad que sí, sí, ya me di cuenta. Y bueno, yo creo que alguna sorpresa que te haya dado, alguna fan que quieras compartir. No. No, ninguna sorpresa. No, no. Todo eso está privado. Ah, ok, ok, ok. No, yo decía por el autógrafo, las fotos. No, solamente que ya está empezando de cuando yo voy en el público, en las tiendas, en los restaurantes, en las cantinas. Entonces, no estuvo así, pero ahora sí, la gente ya viene a mí, me conocen y siente bonito, pero en el mismo tiempo siento un poco tímido. Bueno, algo que admiro de ti es tu sencillez, que a pesar de todo el éxito, no se te subió a la cabeza y tú sigues como cualquier ser humano, sencillo, humildito y que es lo que te da más valor todavía como artista. Sí, pues así está la cosa, es que no puedo andar de creído o tiene mucho ego, porque si la gente dice que Ori, eres grandioso, eres un excelente cantante, bla, 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 y tú sigues escuchando eso. Y aceptando todo eso, entonces vas a pedir, un artista va a pedir su, como quiero decir, no sé cómo se dice en español, su concentración. Concentración, ok, ajá, su concentración en que él o ella quiere hacer artísticamente, focus, ok, tiene que ser focus todo el tiempo, ok. Si la gente le gusta, está muy bien, ok, y yo tengo muchas gracias por eso, pero yo tengo que seguir focus para subir más y sigue adelante. Excelente, felicidades por todo ese pensamiento y todos sus éxitos, y tenemos otra melodía más, ¿cuál es la que viene? Sí, es uno de los 70's de música disco del grupo Heat Wave, es música bailable y funky, ritmo y se llama Boogie Nights. Bueno, pues listo para el baile Boogie Nights, con nuestro amigo Glenn Edward Foster Sr. Ok. ¿Listos? Gracias. Oye, esos pasitos, le tienes que dar unas clases, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Así que vamos a aprender hoy de aquí. Bueno, pues creo que aquí vamos a iniciar las clases de baile también. A ver, a ver si, inhala, relájate. Padrísimo, de verdad, me encanta estar observando tu agilidad, ese dinamismo que tienes, nos compartiste tu edad, tenemos mucho que aprender de ti, ¿eh? Definitivamente. Yo tengo mucho para aprender de usted. No, la verdad que me dejaste con la boca abierta. Este, ¿pareces quinceañero? Ah, ¿a poco? Claro que sí. Pues no soy. Sí, sí, es sorprendente. Así que, este, esos pasitos como de Michael Jackson, especiales, pero bueno, tienes tu estilo propio, realmente. Sí, yo trato nunca de imitar, imitar a nadie porque no tiene caso. Claro, claro que eres único, original. Y bueno, en el siguiente segmento nos vas a regalar esa sorpresa, bueno, sorpresa de tu música especial. ¿Listo para la siguiente, el siguiente segmento? Nos vamos a ir a unos comerciales para que tú nos regales esa melodía. ¿Cuál melodía es esa? ¿La melodía es tu original? ¿A poco sí? Claro, ¿no? Si te voy a dar espacio. ¿A poco? Claro que sí. Muchas gracias, amiga. Gracias a ti muy mucho. Claro que sí. Bueno, no se vayan. Aquí tenemos más sorpresas, así que van a escuchar esa melodía especial, original de Glenn Edward Foster Sr. No se vayan. Continuamos con México y sus contrastes con Blanca Madrigal. Continuamos. Bueno, aquí continuamos con nuestro amigo Glenn Edward Foster Sr. Bueno, le pedí otra melodía que me encanta y bueno, ¿qué creen? Que va a estar en otro día especialmente en nuestro programa para cantar esa canción especial que él ha escrito, canciones de su auditoría. Y hoy va a complacerme con una melodía que se llama Stand by Me. Bueno, vamos a escucharlo y muchas gracias por complacerme con estas canciones. Es un placer, Blanca. Gracias. Vamos a escucharte. Oh, es beautiful, beautiful. Es una hermosa música. Es una canción, me encanta, Stand by Me. Ok, estoy a mi lado. Claro que sí. Y bueno, ¿qué te parece? Te voy a invitar en otra ocasión para que nos deleites con tus melodías y especialmente con la canción de tu auditoría. Sí, Searching for Love, sí, con mucho gusto. Yo regreso, Blanca, cuando me invitas a regresar a tu hermoso TV show. Claro que sí. Mi programa es tu programa, con mucho gusto. Y claro, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias porque nos has hecho feliz y estamos en paz. Sentirnos un poquito románticos, un poquito con el baile y realmente nos encanta. Felicidades. De nada. ¿Algún mensaje que quieras enviar a todos nuestros televidentes? Pues quiero decir que mis siete, ocho años que yo regresé de retirar de artista, quiero decir muchas gracias a todos mis amistades, más a mis amistades, mis tres mil cien y feria de amistades que tengo en mi Facebook por su apoyo. Ok, para apoyar a este viejito que sigue adelante con sus proyectos de música y quiero decir a todos que el artista no es nada sin su público. Ok, muchísimas gracias y los quiero, lo quiero a todos muchísimo, con todo mi corazón. Thank you. Gracias. Bueno y para todos ustedes recuerden que tenemos especiales en Spa Veraca, solamente tienen que llamar al 661-123-6750 para hacer su cita con su 20% de descuento en tratamientos faciales y corporales. Bueno, gracias a todos ustedes que están en casa, es un honor estar cada ocho días aquí con ustedes, gracias por su apoyo y por todos los likes. Y bueno, un beso para ustedes y un abrazo, los amamos, que estén bien. Besitos, adiós. Hasta pronto. Adiós.